La emergencia sanitaria derivada del COVID-19 está desafiando la robótica a nivel nacional y global, tanto desde el punto de vista técnico, ético y legislativo. La Mesa Público-Privada de Robótica, organizada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, en conjunto con la Universidad de O'Higgins y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, más el patrocinio de la Embajada de Japón en Chile, quisieron relevar esta conversación en su sexta sesión, la primera realizada de forma telemática el 29 de mayo del 2020. Como una manera de ampliar el alcance de dicho debate y entendiendo que el contexto de la pandemia representa una oportunidad para abrir la reflexión acerca del aporte de la robótica en esta nueva realidad, se desarrolló la publicación La Robótica al Servicio de la Pandemia, desafío los éticos, que reunió el trabajo de 24 especialistas en diversas áreas del saber, quienes escribieron 13 textos, que a través de un lenguaje cercano y didáctico abordaron 7 ámbitos que permiten comprender de una manera holística el contexto, las capacidades instaladas o con potencial de instalación en Chile para el combate de una pandemia desde la robótica, la experiencia asiática en este ámbito, el rol de la robótica en la educación en tiempos de COVID-19, la ética de la inteligencia artificial, los desafíos éticos de la robótica social y los desafíos legislativos en torno a la bioética, el derecho y la robótica. El texto muestra cómo se han acelerado los procesos de automatización y robotización que veíamos como lejanos e insiste en la necesidad de potencial la colaboración y asociatividad público-privada-academia desplegada producto de la contingencia, así también visibiliza la urgencia de inyectar con mayores recursos la investigación y desarrollo de estas materias estratégicas para el país en un contexto de incertidumbre permanente. La robótica al servicio de la pandemia, desafíos éticos, se posiciona como una herramienta que abre nuevas conversaciones y que motiva a la ciudadanía a no quedarse afuera de esta importante discusión cimentada en la ética y cuyo eje legislativo no puede ser ignorado.